Estamos en Hyping con Blacky con Spray, mira papi, llegamos a Kuality Habla claro, recuerda suscribirte a mi canal, vamos a ver qué pasa hoy aquí, oíste ¿Quién llegó? Soy yo, el dueño del party Me viene ese pedaño en mano, oíste, mira, saluda ahí para el YouTube, saluda ahí para el YouTube Ustedes no lo saben, este es el nene mío mayor, ¿cuántos años es que tú cumples ya papi? 23, 23 años, es el nene mío mayor, miren, nos parecemos o no nos parecemos Trabaja con Gabriel, así que yo en verdad no lo quiero trabajando conmigo Porque en verdad yo lo tengo en casa y yo me canso de él, pero yo tengo que ir trabajando con Gabriel Mira, déjame en los comentarios, acuérdate, deja comentarios y suscríbete a mi canal, oíste No te olvides que vamos a seguir hangueando aquí, a ver, eso, hey, hey, cafecito Nosotros no le damos el romo, pero le damos el cafecito, oíste, le damos el cafecito Mi camarógrafo, así, el patrón, ese es el patrón, ese es el pujotúl, papi, mira Si tú, si tú, si tú tienes miedo porque los changuitos que ustedes, es el terror, oíste El terror de la herramienta, oíste, si no la tienes, la consigues aquí, oíste, ya lo sabes No, 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 no ¿Me dieron la voz? ¡Malo, un placer! Ahí está todo el mundo tibio ¡Mira! Si tú me dices a mí, ¿de dónde tú vende? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esta boca arriba! ¡Mira Indica! ¡Que lo que es! ¡Mira! ¡Mira! Llegamos a compartir algo light, algo natural, ¿me entiendes? ¡Mira! 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 ¡Dime que tú eres de Carolina! ¡Sin decirme que tú eres de Carolina! ¡No! 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 ¡Esperate! ¡Es el escritor! ¡No! ¡Papi! ¡Hay que tenerlo! ¡Hay que tenerlo! ¡Todos los flos! ¡Y de aquí a abajo tenemos todos los flos! ¿Me entiendes? ¿Y qué? ¿Los duros con los duros? ¡¿No entiendes? ¡No entiendes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pues vinimos! ¡Vinimos aquí obviamente a cachetear! ¡Yo vine aquí a comer alitas! ¡Así que nos van a explicar qué es lo que tienen! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí tenemos unas alitas con un Hoisin Pineapple Delight! ¡Al estilo 729! ¡Todo small! ¡Todo hecho acá! ¡Bien rico! ¡A ver! ¡Pero a ver! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Sí! ¡Esto es pequeño vino! ¡En verdad! ¡Bueno! ¡Pues como darle otra! ¡No la probé bien! ¡No la probé bien! ¡Yo no tenía ticket! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡El packout! ¡El packout está para que se lo lleven hoy! ¡Miren! ¡Es presencial! ¡Se tienen que quedar! ¡Escrimientos! ¡Remodelación! ¡Sí! ¡Pero remodelación! ¡Yo no hago pañete! Yo lo que hago carrepico, la demolición y eso ¿Y a quién estás usando de Barranquita allá? ¡A Mane! Yo usé a Samuelito que usaba antes De la pandemia para acá no sé de él He usado a... Ahora usa a Cristian el papá ¿Sabes quién es Cristian? No Cristian no sé el apellido de él, hermano Pero es él y su papá Y están también... ¿Quién es más en ese corillo? A Arnaldo también Ah, Arnaldo, ese es el de la bicicleta Ese es el pañeta papi, ese es el pañeta papi también Pero normalmente hay siempre el pañeto y el pañeta con el mismo grupo siempre Porque es el pañeto con un grupito que a veces... O sea, como que... No cuadra, no cuadra Es lo mismo, no es lo mismo Hay que repetirlo, no entiendes Pero no, es como todo Pero si por ejemplo me gusta como que Cristian y el grupito de él me gusta porque ellos limpian Como que... O por lo menos... ¿Sabes quién es Luisito? El hermano de... De este... De Alexi De Barranquita No sabes quién es El que trabajaba con Aquamart Pues Luisito es el que los consigue a ellos Entonces yo le digo a Luisito Mira Luisito Pendiente a la losa Esto, a lo otro Limpiar el ácido La lechadita Y con ellos que lo estoy bregando Y también haces instalaciones de equipo De equipo, sí Haces todo Todo día Y Vaca ¿Cuánto tiempo tú tienes trabajando en la oficina? Sí Pues empecé como a los 16 años yéndome con un amigo Ah, con un amigo Sí Los viernes No, Levitán Ah, Levitán Ah, yo pensé que tú eras de Barranquita Te lo juro que vas a ser de Barranquita De verdad Yo pensé que tú eras de Barranquita Levitán, Levitán Ah, yo pensé que tú eras de Barranquita Pues... Y Vaca Y... O sea, trabajaste primero para el mantenimiento Y después... Hiciste tu ruta Iba con él los viernes por vacilar Ok Y pues aprendí Y después de ahí... Arranqué Pues yo... Yo por lo menos O sea... Yo sé de ti Porque alguien me escribió por las redes No sé quién es un pana tuyo Claro que ahora mismo no me acuerdo el nombre Claro, claro Me escribió Mara... Yo tengo un pana Que tienes que entrevistarlo Se llama José Y yo... Yo no sé quién es Él me dice... No... Esta es la página Y yo como que los he visto haciendo videos Esto... Esto... Que by the way... Los tengo que felicitar Porque... Del contenidito que hay por ahí de piscina El de ustedes está bufio El de ustedes... Esta bufio... Esta bufio... Esta bufio... Este... Me gusta porque... Como que no es lo mismo como que por ejemplo de vender, 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 vender Sino es como que mira estamos haciendo esto Estamos de camino para aquí Estamos para allá Y disfrutamos del trabajo Eso es claro Y en verdad tú sabes que... Que por ejemplo... Cuando... Cuando tú te proyectas así con... O sea con los clientes Que tú estás chilling O sea que... Ese José... ¿Entiendes? Ese José y su esposa que trabajan en piscina O sea que... Normalmente tú no... O sea... Ellos te ven... Sacando hojas... Este... Y trabajando Pero no te ven de tu lado personal, ¿no? O sea conocen a José el piscinero Pero no conocen a José la persona Y tú haces videíros así Pues mira, goño José no está... O sea un vacilón El tipo school Esto y lo otro Y una pregunta... Los clientes te llaman para atrás si faltas ¿Para qué? Si te ves los clientes Te tiran para atrás como te llamas Te esperamos hasta un día O faltaste un día Te dicen... Eh... Lo que pasa es que tengo a mi hermano también Que me paquea Que es otro muchacho Ah ok... No fallamos Para fallar es bien difícil Y en verdad yo pienso que... Que a los clientes le gusta mucho eso O sea que... Siempre y cuando tú no fallas Tú puedes ser... Un piscinero de cloro y tablero Pero si tú no fallas Y tú estás ahí... O sea... Todos los miércoles Igual los miércoles Todos los jueves Y todos los jueves Y eso tiene mayor valor Que tú añadir la alcalina tal vez Por eso es que tú ves que hay piscineros de cloro y tableta Que duran 10 años una casa Pero es porque la persona está valorando más La calidad de persona y la persona que está yendo allí Y me entiende que... Que a lo mejor este... Otro tipo de... De servicio... ¿Verdad? Que le estén ofreciendo Mira y... ¿Está ready para el podcast o no está ready para el podcast? Sí, ready, ready Está nervioso, mira... Mira, está disque nervioso Se pone cabrón y se pone chay Mira, se pone chay Pero mira, esperen pronto Piscineando Podcast Acuérdate en YouTube Piscineando Podcast Vas a ir ahí en YouTube Suscríbete, dale like Próximamente vamos a estar con José allí también Las alitas están buenas Yo estoy esperando mi ticket Porque mira... Dame si no lo bote Estoy esperando mis alitas Ahorita José alitas Pero yo quiero mis platos ¿Me entiendes? Porque con una yo no probé eso Bien, me entiendo Así que seguimos aquí Suscríbete al canal ¿Qué bien? ¿Qué es Freddy? 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 Hola Saludos La torre de los aires Ya está Papi la máquina Ustedes saben ¿Qué es Freddy? Y tres oídas Y tres oídas ¿Qué es Freddy? Es de residenciales En... Ah díganme lo que es Freddy Ahí es Hola Saludos Pregue las alitas Yo estaba mejor ¿El hamburgues o el alitas? Claro Yo no probé Hay hamburgues Pero tú no vine Pero esperate, esperate ¿Hay hamburgues o no hay hamburgues? No hay hamburgues Eso fue el día lo turo pasado El primero Ah pues no vine No vine pero estoy aquí hoy y la vida la vida bueno bueno aquí el evento está súper chévere familiar aquí con fraternizando con colegas míos de la piscina por ahí pero la 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 yo me dije llevar por él por la losa que yo instale con el de clima que tal yo no voy a hacer más sino iba a crear unos dientes de media pulgada las remodelaciones a mí pienso que son más difíciles que las de cero porque están pregando con mucha mierda que ya está hecha me entiende como que otras cosas que ya están hechas a mí me pasa ahora mismo en Montellegra por las losas o sea yo traté de llegar a la loza que ya estaba instalada en la sala y el diente me dijo me queda un dientecito y yo pero es que yo no puedo llegar a eso o sea yo ando con un piso por acá y eso se encuentra acá o sea yo voy a hacer lo mejor que puedo pero no te va a quedar perfecto como decía en algún lado es como yo digo en algún esquinita en algún lado tu tienes que matar el descuadre si hay un descuadre siempre va a estar claro que tu lo mueves para atrás o lo mueves para una esquina abajo pero lo tienes que hacer este básicamente perderlo como uno dice porque si no el reto siempre es mucho mayor cuando estás buscando matar un descuadre y no tienes para donde meterlo que el descuadre está ya 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 es que está bien la del agua hicimos maravilla y tuvimos que subir y michael creo que era no me acuerdo que área era que no le gustaba ah era el drenaje el drenaje hace el corte mayo pero Michael esto es lo que yo puedo hacer esta es la manera que yo te puedo instalar va a quedar arriba la losa porque yo no puedo bajar esto es una losa grande que yo no puedo decir ah yo te bajo aquí media pulgada y él no lo entendía y yo lo llevé y después él dijo está bien gabriel pero yo no puedo hacer maravilla y eso estaba instalado con coralina para que la coralina tú la puedes llevar para lo mismo que haya aquablu este mi hermano javi aquablu de cabo rollo yo le dije a mí yo le dije a vivir yo quiero la anueli mera y Ya, ya, ya. Viren, yo quiero la novia y viren, rompiendo, viste, así que ya lo saben. Viren Blade Master en todas las redes lo consiguen, así que ya saben. Quedamos al baranduleo aquí. Por la corneta esa. Venga, 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 venga. Este va a cargarte a este, este lo va a cargar. Este, este lo va a cargar. Es tu hijo, es tu hijo. Dale, este lo va a cargar. tú estás teniendo una foto venga, venga, venga venga, venga 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 foto para mamá Para que tu veas. Agüita porque nosotros somos responsables. Vamos ahora a sacar el ganador de la rifa. El 51 30 48. Déjame chequear el mío. Déjame chequear el mío. 51 30 48 me lo llevé. A ver, a ver, el número de la suerte. Sácalo, sácalo, sácalo. Sí, vamos allá. Papi, estamos con el E-House Paint, gordo. Que mera, mera, mera. Pregunta, yo no sé. La textura, vieron por ahí. No se asusten. Hay dos otras asustados por ahí. Qué es lo que hay por ahí, Edgar. Cómo están por ahí. Espera, ¿dónde te consiguen las redes? ¿Dónde te consiguen? Oye, me consiguen por E-House Paint. En Instagram, en Facebook. Y ya tú sabes, ya la voy de aquí. Es mi trabajo. Está cámara chay, cámara chay. Está cámara chay, bien serio, ¿verdad? No, pero usted no tiene un perrejito ahí. Un perrejito. Taca, 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 taca. Este party ya bajo su fin, así que Dani, el evento siempre hay que dar la madre. Es de cachete, acuérdate. No tienes que pagar nada. Vienes aquí, comes, bebes. Así que eso es gracias al Cuco Tour, ¿me entiendes? Nada que comprar, nada que traer, gente. Para participar. Así que suscríbete al canal, déjame comentarios. Dani, ¿dónde te consigues las redes? Si, es Quality ISPR en Instagram y en Facebook. Espérate, espérate, y lo consigues a ver el Cuco Tour. Cuco Tour. ¡El terror! Chequeamos.